Y bienvenidos a... Entonces que... El día de hoy en Entonces que hablaremos de... La Navidad Es un día lleno de amor y de felicidad También lleno de personas que están comprando regalos a último momento Pero nadie piensa en las personas que venden los regalos Yo me imagino que es algo así ¿Cómo estás señores? ¿Qué me recomiendas para un regalo de Navidad para un niño de 8 o 9 años? Un segundito por favor Obviamente les recomiendo este Ok, vuelvo más tarde No les ha pasado que en Navidad pasan cosas Paranormales Mami, ahorita acabo de ver el árbol No hay ningún regalo y hoy es Navidad Ay hijo, a ver, ¿volvé a ver el árbol? Ya no sé qué es peor queridos amigos Quedarse dormido O estar despierto Ustedes díganme Dos horas Dos horas también Eso de ahí parece La caja de un celular Sí Eso de ahí de un play Sí Sí Pero Sereno moreno Take it Sí 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 Y es Es Un 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 perfume Gracias Llegó la hora tan esperada Son las 12 de la noche Los regalos debajo del árbol La comida lista Y el papá repartiendo los regalos Y esto es lo que pasa Después de aceptar tu triste realidad Tranquilo Prepárate Porque eso no es lo peor Esto es lo peor Un perfume Y O sea, a mí me ha regalado un celular O sea, verlo Y mi Ferrari Esto es tu celular O sea, o sea, que love Este fue el video de la semana Por favor no te olvides De darle like al video Suscribirte a mi canal Seguirme en Instagram Y darle me gusta A mi página de Facebook Te deseo una feliz Navidad Hasta la próxima